¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y saber que cuando vamos a comprar un producto podemos pagar ese precio extra porque es un producto con denominación de origen. O sea, que no lo encuentre en otro lado y saber de dónde lo está agarrando, ¿no? Así es. Bueno, pues aquí está el libro 3030-5307. Márquenos y llévenos a su casa. ¿Qué vamos a leer este verano? Vamos a leer tres... les traigo tres novelas, pero son novelas sangrientas, novelas así como para que usted sufra. Imagínate que este hombre es un exorcista. Le ha ido bien. O sea, como exorcista va bien, se da cuenta de que tiene la capacidad de descubrir demonios, de luchar contra ellos y de eliminarlos. El problema es cuando conoce un gran demonio. Y ese gran demonio no solamente se le enfrenta, sino que destruye las cosas que más quería. Y le empieza a afectar en su vida, en su familia, a tal grado que en uno de los últimos enfrentamientos, pues, pareciera que están terminados los dos. ¿No estás contando al final? No. Y ahí ya no lo vuelve a ver. Entonces, este exorcista queda tan dañado, queda tan lastimado, que se dedica a otra cosa. Y una de las cosas a las que se dedica es ser magia. Y termina dando... haciendo magia para distraer niños y cosas así. Su vida es miserable. No está contento. Se siente frustrado. Imagínate, servía a un dios que... que a la mera hora, pues, no le combino, no dejó resultado. Claro. Llega a dar una... llega a dar una fiesta, y cuando Félix Castor, este hombre, empieza a tratar con los niños, cuando empieza a divertirlos, se da cuenta que hay un niño especial. Y en ese niño especial habita... El demonio. El demonio que ya una vez lo venció. ¡Wow! Muy bueno, ¿eh? Esto no es policiaco, no es negro. Esto es... Híjole. Terrorcito, ¿no? Bueno, a los chavos les encanta esto, ¿no? Sí, sí, sobre todo mucho el adolescente trabaja con esto. Entonces, pues, de eso. Ambientado completamente en Londres. Entonces, imagínate, el ambiente así de neblina, gris... Frío. Frío. Y, bueno, usted conoce The Walking Dead, esta serie. Si usted recuerda, hay una parte donde conocen al capitán, donde conocen casi un paraíso, el gobernador, perdón, donde el gobernador tiene casi un paraíso, donde pueden todavía vivir, donde hay alcohol, donde todavía... O sea, tiene una vida separada, protegida, pero todavía una vida. Entonces, de esa parte, los creadores de la serie empiezan a escribir otra trama. Y esta trama se encuentra aquí. Y entonces, esta tampoco es una novela policiaca, tampoco es una novela de amor. Son como zombies. Es una novela de zombies. Acaba de morir el papá de los... Sí. El creador de este género de los zombies. No recuerdo ahorita el nombre, pero aquellos que le siguen en esta serie, sobre todo de televisión, que ha pegado mucho, ¿no? Exactamente. Entonces, este grupo, esta rama de los zombies, está por hacerse también serie de ellos, pero si usted quiere conocer los orígenes, ya van como en el cuarto libro. La verdad, para quien le guste el zombie, para quien le guste esta parte de lo sangriento, ¿no? Del comer, despedazar. Y luego, si ya viste la serie, pues obviamente te queda el recuerdo y dices, ¡ay! Hijo, es que estás hablando de cosas que no van conmigo, pero digo, acepto y entiendo que es un nuevo género, aparte. O sea, este, ¿no? Así como podemos escuchar lo de terror, lo musical, esto de los zombies es también un nuevo género, ¿no? Sí, y es algo que ha causado revuelo. Recordemos que aquí en nuestra ciudad y a nivel mundial hay marchas de zombies. Ah, qué claro. Que hay un día, es en octubre, si mal no recuerdo, también antes de... Aquí hay marchas de zombies, como a las ocho de las maneras. Ah, no, también, sí, cuando vienen llegando a checar, así. No, pero estos son de los otros zombies. Va, muy bien. Ok, pues recomendado, entonces, también. Segundo. Bien. Y el tercero. Fíjese bien, le voy a recomendar un libro de F.G. Agenbeck. Este hombre es mexicano. Tengo el gusto de poderle haber dicho en la cara que no me gustan algunas de sus novelas, pero que otras son excelentes. Ya le he presentado algo de él. Es el único mexicano que ha dibujado y creado historia para Superman en DC Comics. Es el único mexicano. Agenbeck es el mismo que realiza también después el libro de Un Mexicano en Cada Hijo Te Dio. Que trajimos también aquí, que son biografías de personajes ilustradas. Bueno. El Diablo Me Obligó es un juego que se realiza entre él como escritor, entre un cineasta, que si mal no recuerdo es Guillermo del Toro, y un ilustrador, que estoy tratando de acordarme ahorita exactamente cómo se llama, a Edgar Clement, Edgar Clement. Son ellos tres que platicando, las pláticas así como tú con Mayra y Rosaura, ¿no? Cada quien en su área. Cada quien en lo suyo. Cada quien en lo suyo. Cada quien en lo suyo. Y entonces Rosaura dice, pues fíjate que a mí me gusta hacer pozole. Y entonces, y dice, y el pozole que yo hago es blanco, me queda muy bueno. Pero entonces tú dices, no, pero es que no es problema, el pozole es rojo, y si le pones cosas de Michoacán, olvídate, ¿no? Y entonces Mayra dice, no, verde. El pozole es verde y debe de llevar tal cosa. Son tres conceptos diferentes de hacer pozole, pero el mismo platillo. Bueno, esto es lo que hacen ellos. Ellos están creando un personaje mexicano que está teniendo éxito, y ojo con eso, porque veremos pronto una película de este cineasta Guillermo del Toro, con respecto a esto, los diableros. ¿Qué son los diableros? Los diableros son esos chamanes mexicanos capaces de controlar demonios. Pero los controlan y los hacen sus servidores. Esto tiene que ver con algo de historia muy antigua que se da entre aztecas y mayas, y ellos empiezan, Edgar Clemen es quien encuentra esto y empieza a retomarlo. Bueno, cuando estamos hablando de esto, cada quien empieza a desarrollarlo en su forma. El diablero, Edgar Clemen, ya lo ha sacado en ilustración, es decir, en algunas partes de cómic, está haciendo una novela gráfica de diableros, y Agenbeck lo hace en novela. Cuando lo hace en novela, estamos hablando de un mexicano, imagínate qué mexicano, Elvis Infante. Ay, no. Vive en Los Ángeles. Elvis Infante vive en Los Ángeles. Entonces, trabajó en el ejército, y trabajando en una misión en el ejército, conoció una mina, y en esa mina se dio cuenta de que había gente que ponía a pelear demonios. O sea, es una historia compleja, pero muy apegada a cosas relacionadas con santería, con algo de satanismo, un poco de vudú. Es decir, hacen una mezcla bastante interesante, y te dejan historias, pues, de las que no te gustan, pero que tienen que ver... Estoy pensando en este tepito donde adoran a la muerte, ¿no? Exacto, la santa muerte, la niña blanca. Ajá. Entonces, que de eso también te puedo traer libros, ¿eh? Porque es toda una... toda una ideología. Y, bueno, este libro de Agenbeck es muy interesante, ya también está trabajando en el tercero, le ha ido muy bien. Y te repito, son libros que se van a hacer guiones para película. Los tres. Este ya es guión de serie, y este no sé exactamente cómo ande, porque como es europeo, no he tenido tanta información. Esto sí, como editorial latinoamericana, pues sí me informan un poquito más. En esta de El Diablo me obligó, ¿crees que sea como lo fantasioso que hace del toro en sus producciones previas? Sí, sí. O sea, atractivo, algo... Sí. Con mucha inversión, mucha postproducción. Sí, porque incluso... Caracterizaciones. Las novelas gráficas que está haciendo Eddard Clement están buenísimas, ¿no? Este... es el juego de demonios, de ángeles, la forma en que sale un nagual. O sea, es muy interesante. La obra de Eddard Clement, después a ver si les traigo algo de él, porque vale mucho la pena. Y esto también, Agenbeck retoma lo mismo, pero te lo lleva a una novela. Entonces, es un hombre con vicios, con frustraciones, pero que tiene que enfrentar al demonio y tratar de sacar algo de ahí. ¿Tú por dónde empiezas siempre, supongo, en tu caso? Por el libro y después la película. Y muchas veces quedas desencantado de las películas. Sí. Supongo que es así. Sí. Pero a vemos, quienes vemos una película nos encanta y compramos el libro. Claro. Y te puedo... Es más, la próxima semana... Porque el libro es mejor. La próxima semana traigo libros de películas para que veas cómo andamos. Va, me parece. Y déjame decirte que tienes una ferviente seguidora, mi amiga Janina. Ah, qué bárbaro, mujer inteligente. Qué bien. Qué buen gusto tiene Janina. ¿Y qué crees? Que nos hiciste ir al sótano. A mí me encanta esa librería. Y compramos el libro que se refiere a Pablo Neruda, que nos recomendaste la semana pasada. La Mujer de la Isla Negra. La Mujer de la Isla Negra. Sí, ¿no? La biografía de... Bueno, es una novela con tintes de biografía de Pablo Neruda. Bueno, pues no estaba en la librería, pero lo pagamos anticipado. Y va a ser nuestra lectura de verano. Qué bueno. No, el asunto es leer. Y te escuchamos y te leemos y compartimos contigo opiniones a través de tus redes sociales. Sí, estoy en redes sociales, son arroba de Pachecos en Twitter y en Facebook. En Facebook es Daniel Emilio Pacheco o Daniel Emilio Pachecos, cualquiera de los dos. Y varias producciones en C7. A las seis y media los jueves. Bien. Muy bueno. Ah, ese es con Julio César Hernández, es regularmente quien me acompaña. Y entrevistamos periodistas y escritores nacionales para tratar temas de México. ¿Qué vamos a ver este jueves? No sé, porque lo determinan allá abajo. Ah, qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, por recomendarnos esta literatura, que de verdad tienes muy buen tino. A lo mejor habrán cosas que no te gusten, pero lo que has compartido con nosotros ha sido muy bueno. Qué bueno. Muchísimas gracias. Nos vemos. Y le recordamos, le recordamos a la gente, espérame, pues, no te vayas. Que nos marque al 3030-5307 para que se lleve este libro, Las denominaciones de origen en México. Así que 3030-5307. Vámonos a la pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!